Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Ahora voy a seguir con la explicación de por qué los médicos le tienen miedo al potasio. Es un miedo infundado para las personas que estamos saludables. Es un miedo bien fundado para una persona que está bien enferma. Ok, fíjese. Nosotros tenemos personas que vienen al sistema NaturalSlim que vienen bien obesas, que ya vienen del médico. Vienen del médico, el médico sabe que tiene alta presión la persona, sabe que tiene alta presión, la alta presión y la obesidad y la diabetes van juntas. Fíjese que entre los diabéticos, el 62% de los diabéticos, según las estadísticas americanas, el 62% de los diabéticos tienen alta presión. El 48% de las personas que están obesas tienen alta presión. Así que la alta presión, la obesidad y la diabetes andan relacionados, muy relacionados. Sobre todo en el caso de los diabéticos que son los que más alta presión tienen, inclusive más que los mismos obesos. Ahora, fíjese. Los médicos saben porque estudian muchísimo y un médico sabe mucho. De verdad es que yo me quito el sombrero porque yo si quiero saber algo de medicina llamo a mi médico amigo, el doctor Carlos Sire, le pregunto. Yo no sé nada de medicina, yo sé de metabolismo, yo sé de la salud. Yo no sé nada de medicina porque la medicina trabaja con medicamentos. Yo no sé nada de medicamentos. La medicina trabaja con enfermedades. Yo no trabajo con enfermedades, yo trabajo con producir la salud. Cuando usted tiene salud no tiene enfermedades y si no tiene enfermedades no tiene síntomas y si no tiene síntomas no necesita medicamentos, por lo tanto yo trabajo con la salud y el metabolismo. Los médicos trabajan con algo distinto, trabajan con enfermedades y con medicamentos. Estamos en dos campos completamente distintos. Yo estoy en el campo de la prevención. Los médicos están en el campo de manejar y hacen mucha falta de su ayuda manejar los síntomas que se producen por la falta de salud. Ahora, ¿por qué un médico le puede decir a una persona, como le han dicho a personas que vienen a NaturalSlim, el médico me dijo que no puedo tomarme las cápsulas de potasio porque el potasio es peligroso? ¡Falso! El potasio no tiene nada de peligroso para una persona que está completamente normal. Fíjense, mire. Cuando usted se pone gordo, cuando usted le sube la presión, realmente lo que está pasando es que las células dentro tienen poquito potasio y mucha sal. Y como hay mucha sal afuera y hay falta de potasio, pues ese potasio, no hay suficiente potasio para botar la sal. Una célula saludable sería así. Tenía mucho potasio, mucho potasio, mucho potasio y la sal está afuera. Esto es saludable y esto es a punto de morirse. Así que cuando hay poco potasio y mucha sal dentro de la célula hay alta presión y hay problemas de salud. Cuando hay suficiente potasio adentro, el potasio es el que sujeta la célula y permite que esa célula tenga su forma. Cuando esta célula está muy bajita de potasio hay problemas de salud. Cuando hay problemas de salud, esta pared se rompe. Cuando esta pared se rompe porque no había suficiente potasio, ahora el poquito potasio que había adentro sale hacia afuera. Y ahora si muchas células botan su potasio, muchas células se mueren y botan su potasio, muchas células se mueren y botan su potasio y otras botan su potasio y otras botan su potasio, ahora la persona llega porque a lo mejor tuvo una operación o tiene un cáncer y el médico revisa la sangre y cuando ve la sangre dice tiene alto potasio, se está muriendo. Obviamente se está muriendo porque cuando el médico equipara en su mente, ok, alto potasio, ¿qué quiere decir? Alto potasio en la sangre quiere decir que se está muriendo. Hay una cosa grave, algo se está rompiendo, pero eso no quiere decir que usted no puede usar potasio porque si usted no usa potasio, usted está saludable y no se está desangrando por dentro y no tiene un cáncer, usted necesita el potasio precisamente para no desangrarse, precisamente para que no se rompa la célula. Así que a la hora de bajar la presión, a la hora de adelgazar, a la hora de recobrar el metabolismo, la salud, usted necesita potasio y necesita potasio. La forma ideal de usarlo es vegetales y ensaladas. Ojalá usted se pudiera tomar todos los días dos o tres jugos frescos de vegetales que contienen cantidad de potasio y magnesio. Si usted se toma su potasio de forma natural, perfecto, pero si usted está adelgazando y no come montones de vegetales, usted necesita potasio porque el potasio es el enemigo de la sal. Cuando usted toma potasio el cuerpo orina la sal y le empieza a bajar la presión y usted se empieza a desinflar y empieza a sentir energía. Ese cansancio que siente alguna gente cuando está así sin energía, que están haciendo dieta, es por falta de potasio. Usted le empieza a dar el cuerpo potasio, automáticamente se balancea la sal y el potasio, usted se siente con energía. Las personas que hacen ejercicio tienen que tomar más potasio porque en el sudor se pierde mucho potasio. No tiene que tenerle miedo al potasio porque el potasio es saludable para una persona que no se está muriendo. Ahora, si el médico le dijo mira, ¿tienes el potasio o algo en la sangre? ¡Ah, ok! Eso quiere decir que te estás muriendo y básicamente algo está pasando dentro del cuerpo que están las células rompiendo y se botando el potasio para afuera. Eso hay que atenderlo, pero a la hora de usted mantener la salud necesita potasio. Así que al pan pan y al vino vino. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!